¡Suscríbete al canal! Les voy platicando, esto es una, lo que vamos a ver aquí es una parte de lo que es la línea, toda la línea de 2018, estamos aquí enfocados en este espacio en las novedades, entonces si empezamos por este lado, como saben desde 2017 que se estrenó la serie, ha tenido muchísimo éxito y también los juguetes tuvieron mucho éxito en Navidad pasada, fueron de los más gustos. En 2018, por ahí de mediados de año, mediados finales de año, se estrena ocho episodios que se llama Super Moon Adventure, que es cuando tal cual los PJ Masks van a la luna, ya persiguiendo obviamente al villano y tratando de salvar al mundo como siempre. Entonces hay una línea específica basada en ese momento de la serie, son ocho episodios y van a ser muy muy exitosos también. Por aquí está la nave, el Launch Rover, en donde ellos van a estar pues también teniendo todas sus aventuras para tratar de salvar al mundo. Por acá tenemos una de nuestras figuras más importantes, es el 2-pack de figuras de 3 pulgadas, tenemos también algunas figuras que vienen en blind, vienen en una cápsula que no puedes ver exactamente cuál es tu personaje. También en la parte de arriba tenemos algunos sets de looks en donde puedes tener la mayor parte de tus personajes en un solo set. Estos son productos que, si bien ya se han lanzado o ya lanzamos en 2017, traen un refresh, traen novedades. Por acá tenemos un robot de PJ Masks, que también es como un personaje importante en la línea, que también por ahí estará en nuestro portafolio. Romeo, como saben es uno de los villanos, los villanos de PJ Masks también son muy queridos por los niños, entonces tenemos el laboratorio de Romeo, es un lugar en la serie que sale mucho también y Romeo como les decía es muy querido por los niños, entonces este va a ser un set importante de temporada. Sale, en la parte del cuartel general, como saben vendimos el año pasado el cuartel general y en 2010, este va a ser un poquito más hacia finales de 2018, principios de 2019, que es el refresh como tal del cuartel. Los vehículos son una parte súper importante de la línea y lo que estamos haciendo es traer nuevos vehículos con nuevos estilos, como los Speed Boosters y también los Turbo Blast Racers, manteniendo también la línea Core de vehículos. Entonces estamos seguros que va a ser un año muy importante de vehículos de PJ Masks, el siguiente. Por aquí tenemos también un Light Up Racer, que es un coche que prende, que tiene luces. Tenemos también los Dycasts, los Dycasts, los Dycasts son tal cual vehículos de 1.64, que están basados obviamente en toda la caricatura de PJ Masks. Y tenemos un set mediano, tenemos también un set grande, en el cual puedes jugar con ellos, como pistas en donde tú puedes jugar con ellos. Esta es la parte de Roleplay, algunos antifases, también disfraces y diferentes accesorios para que los niños puedan simular que sean los PJ Masks. Y acá tenemos los peluches básicos, que definitivamente son una parte importante para que los niños se los puedan llevar a todos lados y dormir con ellos, etc. Y esa parte que ves por acá es la parte también de Dycasts, el set más grande que tenemos para 2018. Bueno, Juego Amigos, ya lo vieron, si son muy fanáticos de PJ Masks o si conocen a alguien muy fanático de la serie PJ Masks, pues ya saben que podrán ver esto durante el año. Algunas cosas antes, algunas cosas después, otras como ya dijeron, van hasta finales de año justo para la temporada navideña. Y va a estar disponible en México a través de Bandai México. Listo, muy bien, pues muchas gracias por visitarnos y les enseño algunas otras cosas ahorita. Gracias Manuel. Bueno, pues no se despeguen. Esto es Juegos Joguetes y Coleccionables desde Toy Fair. ¡Suscríbete al canal!